Siempre hay un mañana Que todo fue una aventura Me lo han dicho a tus ojos Que solo fue un pasatiempo Lo ha dicho tu corazón Pensar que yo te amé con locura Y que te di todo mi ser sin restricción alguna Que triste es saber que no era cierto No puedo negar que te amo intensamente Y a pesar que la luna no brilla igual Ni las estrellas palpitan feliz Yo me respondré No es la primera vez Que alguien cae ante un amor fingido Supongo que la vida Sigue aún sin ti Soñé que contigo mi vida sería diferente Ansiaba el momento de tenerte junto a mí Para llenarte de besos El alma y decirte Te amo Todo lo que tiene principio Tiene final Así fue contigo Llegaste como un rayo de luz Y ahora te vas Y ahora te vas Como tiene que ser No pienso morirme sin ti Tengo la fuerza suficiente Para enfrentar cualquier adversidad Con valentía Con valentía ¿Qué sabes tú de mí? Si nunca estuviste dentro de mis emociones Interiores No es la primera vez que me enfrento A un adiós Siempre que la vida te quita algo que valoras Es porque tiene algo mejor para ti Y sé que habrá alguien Mejor que tú Para mí No te guardo rencor Mi corazón no tiene el peso de un resentimiento Para nada Mi Dios Me recompensará con alguien mejor Siempre hay un mañana Creo en la esperanza de que siempre vendrán Cosas mejores Solo el tiempo y la fe bastan Para seguir existiendo Igreos No Yo 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 Gracias.